lote número 51 o señor ganadero porque este tipo de ganado está muy escaso por este tiempo es el camión completo son 22 22 escúchelo muy bien 22 machos de ceba que pesaron 7240 kilos promediaron a 329 llegaron de puerto boyacá y la base son 4500 4500 de base fueron pesados a las 9 y 38 de la mañana ganado con muy poca estadía en finca señores por lo adelantado en su peso son 22 el camión completo señores ya están librando librando lo del flete qué buen peso y qué buena estructura la que presentan estos machos recuerden lote 51